Evo Morales mencionó que la derecha hoy está buscando puede anular la personería jurídica del MAS y PSP. Evo ha mencionado que hoy el MAS y PSP se encuentra más fortalecido que nunca, por eso que ha pedido lealtad, disciplina y unidad. Entonces ha dicho que hoy vuelven los antipatrias a querer una vez más atacar al MAS y PSP. Evo Morales también el día de hoy ha llamado a la unidad, ha llamado a la unidad, también se ha pronunciado frente a aquellos buen militantes que hoy hablan de unidad pero están creando sus propios proyectos políticos, no faltan los cerruchos dentro del MAS y PSP, recalcó Evo Morales. También ha dicho que hoy, la verdad que si no hubiera sido presidente Bolivia, hubiera sido un gran empresario, mencionó Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de su intervención, quien ha llamado a serrucho a aquellos que quieren generar división dentro del MAS y PSP. Seguramente Jaime pasa el mismo negocio. Vamos a ponerle el MNR, siempre y cuando que devuelva la visa a Jaime y a Oscar. Así es la historia. Y es que está haciendo eso. Oscar ahí, le recuperó su visa y la estrena hoy con un viaje a Estados Unidos, lanzó en 2012. ¿Se imaginan? Bueno, todos los días se podría leer en este documento. Estaba un poquito disminuyendo. Y lo que llama la atención es, ahora, no usen narcotráfico como narcoestado, ellos son los restos de estos, de esa derecha, de esos gobiernos neoliberales. Y estábamos un poco aumentando justamente para poder refrescar la memoria de esto. ¿No? Un poco se pasa en la historia. Pero ¿qué dice? Es acá. Los opositores ahora piden al Tribunal Supremo Electoral anular la personalidad del MAS. Oportunamente, oportunamente, con audio, denunciamos que haya protección de la FEDCN. Y mandamos una carta al fiscal general del Estado Plurinacional, al Ministerio Público, que actúe. Y hasta ahora no hay detención, investigación, al comandante, al excomandante, llega a ser el director de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia? Esa ya es responsabilidad. Todos tenemos derecho a denunciar, pero no hay resultado, no hay respuesta efectiva en la lucha contra el narcotráfico y la justicia boliviana. Eso preocupa, evidentemente. Sin embargo, nos faltan algunos instrumentos de la derecha, acusando al MAS, y eso usa la derecha boliviana. Y los compañeros, compañeros, se dan cuenta perfectamente de quién nos referimos. Anular al MAS. Eso tampoco es una novedad. Yo siempre hago recordar, después del golpe, el plan que tenían era anular, proscribir al MAS y PCP. Entonces, estas acusaciones de pretensión de anular, proscribir al MAS, está candente. Yo creo que es importante, importante que la justicia, después de las denuncias, la justicia actúe. Yo decía, y creo que digo por segunda o tercera vez, esos pequeños tiktokeros pisacocas en la cárcel, semejante protección de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, y del director de la situación de lucha contra el narcotráfico, libres los coroneles. O tal vez son generales, así ya se han ascendido. El director, además de eso, había sido su jefe venezolano de la Añez. Entonces, otra vez yo digo que, lamento mucho, la justicia boliviana no acompaña en la lucha contra el narcotráfico. Estos son los documentos. Y la derecha se aprovecha ahora, como proscribía al MAS. Me acuerdo, después del golpe, intentaron permanentemente, como era así, en algún momento, nos comunicaron del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS. Estamos duras batallas desde Argentina. Claro, hay abogados sanos, ahí hay miembros de la justicia boliviana a hacer justicia, ¿verdad? Pero decía, solamente queremos que se haga justicia. Y ganamos la batalla. Después de ganar la batalla, viene esa llamada, ahora, MAS sin Evo. Es la otra batalla. Anular al MAS y PSP, usando su, pues, esta protección, tal vez por culpa de la policía, de algunas policías, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Lo que quiere es anular a ese pueblo que nacionalizó los recursos naturales. A ese pueblo que le fundó Bolivia. Ese contrató la política al MAS y PSP, que son programas de política del pueblo boliviano. ¿De dónde viene la nacionalización? Viene de los mitos sociales. ¿De dónde viene la asamblea constituyente, la refundación de los mitos sociales? ¿De dónde viene el instrumento político más IPSP del mito indígena original de la campesina? No solamente quieren el liberal MAS. Y de paso dicen ahora, el culplar es el, dos puntos, Mesa acusa a Evo de la crisis de los milenios y por incumplir deberes y escapar del país. ¿No? Denuncias contra opositores en caso de golpe uno pretenden tapar delitos de Evo y Álvaro. Y se seguimos revisando los periódicos. Comunidad ciudadana, vamos a asumir el rol de acusadores contra Evo y Álvaro. Demanda. Otro. Acorran con dos denuncias a Mesa y este anuncia proceso contra Evo. Podemos leer bastante. Mesa afirma que denunciará penalmente a Evo por dejar vacía a Cante el cargo del 2019. Ay, entonces querían que me mate pues. Querían muerto. Y él sabe muy bien que diga la verdad si es un periodista sano, honesto o escritor. Sabe lo que lo que lo que lo que ve la derecha es quien no acepta el movimiento indígena. No acepta que los movimientos sociales hagamos política. Por eso la doctrina norteamericana repito nuevamente es a tenemos que ser apolíticos. Quienes están con la corriente de ser apolíticos son de la embajada de Estados Unidos de las políticas imperialistas y capitalistas. Los ricos no quieren que los pobres hagan política. Solamente los ricos hagan política al movimiento popular apolítico. Hay una abierta criminalización criminalizar criminalizar al movimiento popular. ¿Para qué? Para destrozar a más IPCP. Acusando de narcotráfico y no nos equivocamos de ser trópicos y chabamba denunciando con documentos. queremos 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 que la justicia actúe queremos que la justicia procese a esos tipos que se están protegiendo. Dijimos oportunamente dijo también el presidente caiga quien caiga que no se mame la justicia boliviana justicia tiene que actuar si realmente quiere dar con narcotraficantes. Eso también quería comentarle no sé qué opinión tiene. Perfecto hermano presidente si revisamos realmente si revisamos realmente la documentación que usted muestra y otros muchos además que no solo es en la prensa presidente sino también se han hecho investigaciones que han salido en los medios de comunicación por ejemplo la Enterprise son investigaciones de Estados Unidos que habla de la droga y el narcotráfico en Bolivia la guerra de insultos entre Paz Zamora y Goni Sánchez de Lozada son documentos internacionales narcotráfico y política militarismo y mafia en Bolivia libros completos que hablan desde el golpe de la dictadura de 1970 79 hasta los gobiernos que han estado entre 1992 todo involucrando al narcotráfico y varios periodistas entre ellos Carlos Mesa por ejemplo seguramente conocía muy bien en una declaración Carlos Mesa dice la DEA norteamericana viene a hacer lo que quiere en Bolivia Carlos Mesa conoce muy bien lo que hacía Estados Unidos y lo que hacían estos gobernantes presidente los gobiernos del MNR del MIR y los gobiernos del pasado han estado sumisos al narcotráfico esto sabe el pueblo boliviano lo que no quiere que el pueblo boliviano mediante el MASI y PSP siga garantizando este proceso de liberación en lo político y económico lo que quiere es acabando que el MASI y el PSP vuelva al neoliberalismo que vuelvan las privatizaciones destrozando al MAS atacando a la Evo a nuestros parlamentarios ahí está la documentación correspondiente como hemos visto en algunas oportunidades el decreto supremo 42 79 de junio del 2020 privatizar la luz privatizar salud la educación telecomunicación el agua los servicios básicos el programa de la derecha para llegar a privatizar pues quieren que quieren acabar con el MASI y PSP usando usando el narcotráfico narcopolítica parlamentarios ligados al narcotráfico narco república solamente leía por qué tanto documento cómo se manejaba como nacionalizando la lucha contra el narcotráfico bajado ahora por culpa de algunos policías que tengan esa imagen esa imagen de la narco república como dice la derecha no creo yo son grupos que hay que erradicar esos grupos ah de ahí quieren salpicar al MASI y PSP cuando de dónde vienen ellos cómo eran ellos el pueblo que se pregunte esta lectura que leí justamente es para que puedan revisar la historia a nosotros no tanto no así investigando otras quiero decirles él en tape afrontaría que eran sus secretarios privados la presidencia de Vance durante la dictadura cuando era director de opinión me invitó y yo fui volando el director de opinión que me invitó pensé que era para un reportaje que me dijo pero solamente me dijo Evo quería comunicarte que se había reunido con la DEA hablando del 94 95 por ahí me dijo la DEA le había dicho a él le había dicho a él que han investigado a Evo Evo no está metido en narcotráfico a veces se toma su cervecita eso había dicho yo le dije a él escriba eso no no en una reunión reservada con la DEA no puedo escribir eso pero me comunicó me dijo no bien Evo ¿quién narcotráfico? el 2020 todo el año he investigado yo comentaba en una reunión como esta una charla como esta o esta audiencia como esta dice no he encontrado nada primero no han podido ligarme con corrupción segundo no han podido ligarme con narcotráfico y un oficial de Chihuahua me llama argentino y dice ahora morir ahora morir no se ha instruido ligar a sus amiguitas del Evo con narcotráfico ese texto entonces es una dura campaña que soportamos nuevamente como Evo como movimiento campesino del trópico realmente en todo el movimiento popular el base y el PSP nos tiene mucha bronca el base y PSP sigue siendo un movimiento del pueblo pueblo y va a seguir siendo porque nunca vamos a claudicar en nuestra ideología esa es la ventaja que tenemos y en los 14 años demostramos que Bolivia tiene mucho futuro mucha esperanza y tomar decisiones políticas necesarias y con mucha inteligencia y con mucha fuerza y con mucha valentía la ciudad es tan importante para la vida nuestra querida Bolivia ese querer desconocer y es totalmente diferente cuando escuchar al pueblo pueblo y ahí arriba con la prensa alguna prensa de la derecha acusando calumniando acabar con el más acabar con el Evo acabar con acabar con el movimiento popular intentar dividir cuál era la práctica de la derecha la práctica de la derecha es dividir con prebendas yo no practico esa clase de política nunca practiqué eso eso es la derecha derecha entonces miro todavía después del golpe existe esa política de proscribir al MAS y por eso ahora la pidieron ante el Supremo Electoral anular al MAS IPCP el MAS IPCP está más fortalecido de lo que nunca hay problema hay debate por supuesto y nuevamente quiero pedirle como decidimos en la reunión en la última reunión del MAS IPCP estaban convocados solamente como los 50 compañeros se venían como los 150 o los 200 me han sorprendido aceptamos que no eran delegados de San Marín escuchamos y se han ido contentos en esta reunión cumplir con el estatuto del MAS IPCP el pedido es ser leales y disciplinados entre la unidad y la lealtad trae la disciplina cualquier partido cualquier movimiento social cualquier movimiento político requiere unidad lealtad y disciplina sobre todo y si es importante en alguna región hay que hacer revolución dentro de la revolución vamos a hacerlo está muy interesante los reuniones que tenemos debate 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 profundo para bien de Bolivia quienes piden eliminar al MAS IPCP pues quieren eliminar quieren eliminar a ese movimiento político que dio mucha esperanza para que vuelvan antipatrias vendepatrias como dice el movimiento popular pero el pueblo también necesita de que el pueblo necesita de de nuevos líderes nuevos líderes que yo siempre digo enamorados por la patria y no por la plata nuevos líderes estén pensando de aquí 10, 20, 15, 50 años que va a ser Bolivia como queremos Bolivia está cambiando la situación política económica después de la pandemia este conflicto hermano provocado por Estados Unidos Rusia y Ucrania nos obliga a pensar repensar y planificar de nuevas propuestas políticas y económicas especialmente esa es nuestra responsabilidad y no como la derecha usando cualquier problema ataque al mazo es el único problema que tiene la derecha su problema es atacar al mazo día y noche al Evo ¿no? ahora usando este tema narcotráfico antes que era Evo narcotraficante Evo asesino Evo terrorista han demostrado que Evo asesino han demostrado que Evo narcotraficante Evo han demostrado que es terrorista masín masín así como algunos empresarios reconocen gracias al mazo que en vez de que hay una revolución armada es una revolución democrática eso debería reconocer todos los sectores sociales la semana pasada que le comentamos sobre Petro viene la guerrilla tantos años de enfrentamiento armado ahora ganan las elecciones los guerrilleros de antes no estaban equivocados no guerrilleros de hace 200 años después de 200 años de fundación de la república otras se organizan guerrillas y ahora el tiempo y el pueblo da les da razón y ganan las elecciones cuantos guerrilleros de estos tiempos son presidentes entonces acá no dijimos no para que las armas así es la conciencia del pueblo no vala el voto y ahora estos pequeños grupos cuando no tienen ningún programa atacan atacan al MAS y PSP para que para volver a tiempos de neoliberalismo ese es el tema ahí se juega ellos vuelvan la base militar nuevamente la base militar de Estados Unidos ellos vuelvan los privatizadores para el saqueo de los recursos naturales y los están usando lamento mucho usar todos los documentos decir la verdad son los que están periódicos de aquellos tiempos algunos recuerdan y algunos también los nuevos no sabían eso copero ramiro no se si tiene algún comentario más no solo decirle hermano presidente que con toda seguridad con miras a y hay que decirlo con miras a las próximas elecciones muchos hablan los ataques van a continuar y van a ser mucho más duros además de la derecha al gobierno ya lo han estado haciendo al instrumento político ya lo han dicho abiertamente varias veces no quieren proscribirlo a su líder nacional en este en todo este contexto usted mencionaba presidente varias veces la unidad va a ser siempre importante la unidad y la organización y la lealtad de repente algún mensaje presidente para nuestros hermanos de base que nos siguen nos escuchan la unidad pues no uno no sé algunos se llena la boca unidad unidad cuando tienen sus propios proyectos eso pasó en toda la historia de Bolivia yo digo no faltan serruchos algunos de serruchos quieren ser motoceras para tu lugar los motoceras que tomo de los árboles eso hay en las fuerzas sociales eventos sociales lo más importante es reconocer reconocer los hechos históricos reconocer y cuidar a los líderes la renovación llega automáticamente lo que estoy sintiendo y estoy viendo en vez de que sea una nueva generación porque por algunos nuevos y de algunos muy pocos felizmente espero que se termine un nuevo autoritario ya no es una nueva generación sino una nueva degeneración eso se preocupa por eso digo que tiene que haber una revolución dentro de la revolución algunos compañeros están abandonando la cualidad la parte doctrinal la cualidad ideológica y de valores aquí uno tiene que caracterizarse lo más importante de un político un dirigente tiene que ser sano honesto les duela a quien les duela se me escucha por eso yo me siento feliz porque hice política por la patria y no por la plata y mis compañeros me conocen muy bien todos me conocen muy bien yo estaba poco viendo si no entraba a la lucha sindical ni a la lucha electoral tal vez se debería ser empresario lo que perdí como diputado y como presidente ahora tengo que ir trabajando estoy muy contento más tarde voy a ir a sembrar también seguramente meses sufriré por temas de inversión después ya mejorar la economía uno siempre pues planifica y trabaja y varias veces dije si quieren si quieren ser política no estén pensando de los suelitos si ese alguien hace política pensando la próxima que me toca alcalde concejal diputado senador están equivocados si así quieren hacer política para ayudar a resolver problemas de la gente humilde de la gente pobre por la soberanía por la dignidad de nuestro país excelente les felicito hagan política uno puede estar feliz en su casa trabajando entonces compañero Samirón hay mucho que hacer todavía y además no se va a pagar desde la dirección nacional tenemos claridad ideológica programática de claridad de carácter cultural y democrático eso no vamos a abandonar digan lo que digan hagan lo que hagan difamen como difaman ahí se termina ahí se termina están usando sus medios de comunicación algunos medios de comunicación montando la conciencia ahí digo esto porque viajamos bastante o recibimos bastante así que nos espera el grupo dirigente de la ciudad del alto cada día cada día estas clases de reuniones hay momentos como decía parece trópico la Ocaín como remería no alcanza tiempo otro compañero que llegó con la MIP está esperando también son tantas reuniones esa es la conciencia del pueblo rellano con su proceso de cambio muchas gracias hasta el próximo domingo muchas gracias presidente muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en unos minutitos estaremos ya con los partidos desde antes ellos